Los detalles fueron ofrecidos por Daniel Canela, director del Departamento de Tránsito en el Ayuntamiento de este municipio. La bienvenida todavía no está concluida porque está hecha a un 50%. Esta misma semana continuaremos para completar esa importante avenida de esta ciudad. En esta ocasión estamos trabajando en el entorno del Parque Duarte, las calles que se inclinan en este parque y seguiremos señalizando toda la ciudad. Nuestro alcalde ha manifestado en varias ocasiones que quiere un San Francisco posible, un San Francisco que las personas puedan transitar de manera organizada y el trabajo que estamos realizando en el Departamento de Tránsito es mirando o con ese objetivo a que la ciudad sea una ciudad moderna y fácil de transitar. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.